La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Hoy, trabajadores, poder popular, estamos rechazando contundentemente las declaraciones que salieron a través de los medios de comunicación, específicamente dos, en los cuales se decía que una comunidad fue afectada por el agua que de aquí se distribuyó. Decimos acá, delante del pueblo, delante del poder popular, delante de los trabajadores que hacemos vida en esta planta, que el agua que de aquí sale, de estas declaraciones, es un agua doblemente pura, por decirlo de alguna manera, doblemente apta para el consumo humano, porque pasa a través de dos procesamientos de purificación, cosa que no hace el agua que distribuye hidrolara. Por lo cual, nosotros aseveramos rotundamente y contundentemente que el agua que de aquí sale es completamente apta para el consumo humano. Y aquí está, una prueba de ello es el poder popular, que se benefició durante los días 22, 23 y 24, por el problema de la escasez que nos puso a vivir el ciudadano gobernador de este estado, ante la no contingencia que planificó por el arreglo de las tuberías. Nosotros queremos rechazar contundentemente estas declaraciones de esta señora, ante este medio regional, una señora que es trabajadora de la gobernación del estado Lara, y que nosotros queremos decir que acá el agua que responsablemente trabajadores, comunidades, se le dio al pueblo en un plan de contingencia extraordinario que se llevó acá a cabo, es un agua limpia, es un agua que viene de la misma tubería de hidrolara que se almacena en dos tanques de capacidad de 24.000 hectolitros cada uno, y ha sido recopilada por camiones cisternas, personas que vinieron de las comunidades con su tanque, con su cuestión, desesperados porque no tenían agua. Y acá, el pueblo organizado, los trabajadores, se le dio una respuesta contundente. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Si esa agua estuviera contaminada, imagínense, más de 14.000 familias que fueron beneficiadas de ese vital líquido, imagínense la explosión social que hubiera aquí en las comunidades si esa agua estuviera contaminada. Así que hacemos el llamado al gobernador, que esté inventando cuentos, y que se aboque a los llenaderos clandestinos que sí existen, y que actualmente están llenando los cisternas sin ningún tipo de problema, a ellos si no les manda la patrulla, a ellos si no les sale por los medios informales que esa agua no es de consumo humano. Y entonces, ahora sí, al Poder Popular, si lo quiere atropellar, si lo quiere trancar, y el llamado es que nos dejaremos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, iremos a las instancias que tengamos que hacer, pero vamos a legalizar que esta empresa de producción social pueda empaquetar agua y surtir a las comunidades que estamos necesitando, que hoy en día no tenemos agua. Comunidades en el barrio del Carmen se encuentran sin agua, gobernador. El llamado es para que se aboque a esa situación, ¿verdad? Y si no, bueno, aquí la empresa de producción social seguiremos con el plan de contingencia para darle agua a esas comunidades que hoy en día se encuentran sin agua. Antes, fabricación de cerveza. Ahorita, procesamiento de agua, distribución de agua a la colectividad larense e irnos más allá de nuestras fronteras a nivel del Estado, sino también distribuir agua potable en distintas presentaciones al pueblo de Venezuela. También tenemos para arrancar ya el proyecto de procesamiento y distribución de jugos. Vamos a procesar el maíz, debido a que tenemos una gran capacidad de almacenamiento en unos silos inmensos que están allá, que tienen 8 millones de kilos de capacidad de almacenamiento. Allí vamos a hacer los convenios correspondientes con los campesinos, las campesinas, productoras de maíz para traer el maíz acá. Hemos venido sufriendo durante estos 14 meses, ya vamos para 15 meses, por parte de la patronal y por parte de esos sectores políticos. Los que ven que sus intereses son afectados por los proyectos que nosotros hemos emprendido, pero aquí estamos, aquí estamos para seguir avanzando en este nuevo modelo económico de país, al cual nosotros apostamos y al cual nosotros aprobamos con el presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Viva! 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 La calle nos da voz, rostro y nombre. ¡Viva! ¡Viva! Aquí habla el pueblo.